Adelante. Nueva escoba Fleming, nueva actitud. He leído sus antecedentes y no puedo decir que me gustan mucho. La verdad es que no me gustan nada. Un submarino hundido en Jamaica, 500.000 libras, firmado Luke Iruxiano de la ciudad de Nueva York. Una cena con Lady O'Neill y dos prisioneros de guerra a alemanes que dejó salir de la cárcel. Eso no está bien, ¿verdad Fleming? ¿Usted cree que el dinero para sus intrigas crece en los árboles, verdad? Pues le diré algo sobre los árboles, Fleming. La Marina Real surca los mares. Y no hay árboles en el mar.